El momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto, está la expectativa en el ambiente de que finalmente Leonel Fernández y Danilo Medina se van a juntar y presumiblemente se va a anunciar una candidatura unísona, monolítica, de cara a las elecciones presidenciales del venidero mayo. Eso aún no se ha hecho oficial, reitero, esto está pautado para las 4.30 de la tarde, pero nosotros filmamos este capítulo antes de. De todas formas, nuestra reflexión, análisis y algunos datos que vamos a dar no se comprometen por lo que se vaya a anunciar de cara a las 4.30. Lo primero que tenemos que destacar, y aquí tenemos que dar crédito a men de que hay diferencias aún no resueltas con el doctor Guido Gómez Mazara en torno al tema Manuela TV. Pero tenemos que darle crédito al doctor Gómez Mazara, porque fue la primera figura del PRM que advirtió que se tenía que manejar con prudencia el triunfo avasallante de febrero. Y sin dudas que precisamente lo que quería evitar Gómez Mazara era que de alguna manera esa exposición, ese auge, no llevara a sectores de la oposición a sentirse acorralados a un punto tal que se viesen dispuestos a hacer lo imposible. Y aquí, cuando digo imposible, me explico. La determinación de Leonel de cara a Danilo es una. Y la determinación de Danilo de cara a Leonel es también una. Y se puede decir que en esencia es la misma. El uno desconfía del otro. Por lo tanto, ellos, guiados por sí mismos, no van a hacer ningún acuerdo. Pero qué ocurriese si sectores ajenos a ellos, dentro de la fuerza del pueblo y el propio PLD, queriendo precisamente echar el pulso para llegar al poder, logran establecer mecanismos con los que se obligase tanto a Leonel como a Danilo a tener que sentarse. Y eso es lo que quería evitar Gómez Mazara y otros dirigentes que luego se sumaron en esa misma línea. En síntesis, hacer más fácil el proceso de la reelección. Y ahora voy a entrar en la parte que más me gusta. la parte más fascinante del manejo de poder. Recuerdo, y esto es una frase que tengo fresca, que este fin de semana estaba leyendo algo, Montesqué, y una frase que hacía alusión al poder me cautivó. Y esa frase lo que plantea en síntesis es que sólo el poder frena al poder. O sea, repito, sólo el poder frena al poder. Y esto básicamente lo que hace es alusión a que tenemos el poder político. Tenemos poder en las figuras que pueden llegar a ser presidentes. Pero hay sectores externos que también tienen cuotas de poder que pueden frenar lo irascible. ¿Y qué es lo irascible? O cuando usted actúa en función de sus emociones y se le olvida el resto. En este caso, el resto es el partido. Y eso es lo que ha ocurrido que ha ocurrido hasta ahora entre Leónel Fernández y Danilo Medina, que han actuado en pos de sus emociones. Le han, o sea, ambos han cedido en el logos para darle lugar al patos. Es decir, han abandonado la razón para aferrarse a lo emotivo. Pero los que están fuera no están dispuestos a rendirse tan fácilmente. Y esto que acabo de explicar es la base de lo que ellos están por anunciar. Pero repito, he querido hacerlo al margen de ese anuncio. Porque al final del día, usted no gana nada con solo la noticia. Lo que usted tiene que saber para que se constituya en una, para que sea parte de una ciudadanía empoderada, es precisamente a reflexionar sobre las cosas a través de la dialéctica crítica. Usted tiene que ser crítico, porque no es verdad que aquellos que tienen poder, así como los que están detrás de él, van a ceder alegremente la información y el conocimiento que tienen. Oh, pero ven acá. Y no se dijo ya que el conocimiento es poder. Bueno, pues, si el conocimiento es poder, yo voy a procurar tener tanto conocimiento sea posible solo para mí. Y usted cree que la información en la primera plana va a decir lo que hay. No, hombre. No se chupe el dedo gordo del pie derecho. Entonces, se supone que hay un tema ahí, un tema que viene. La expectativa que hay es el anuncio de esa candidatura. Pero miren, por ejemplo, Danilo Medina dice, y este es otro punto para que usted aprenda y abra los ojos. Danilo Medina dice que ni el PRD, ni la fuerza del pueblo, eso es interesante porque por primera vez Danilo Medina se refiere a la fuerza del pueblo por su nombre. Eso ya en sí es revelador. Y el PLD, ninguno por su lado será capaz de parar la reelección. Queda implícito entonces que Danilo Medina está aludiendo a un tema de una alianza en primera vuelta. Ahora bien, lo que él no especificó en ese comentario que hizo breve es si él está dispuesto como tal a sacrificar a Abel Martínez por alguna razón que desconocemos. Oigan bien, y sobre lo cual no vale la pena conjeturar o especular, sino más bien esperar. Por alguna razón que desconocemos, Abel Martínez no metió el pie, no metió el acelerador en su proyecto. Repito, por alguna razón que desconocemos, que es posible que más adelante, atando cabos y demás, nos enteremos de qué fue el asunto. Entonces, no sabemos si Danilo Medina sacrificó a Abel finalmente. Si lo que se le dijo fue, bueno, mira ya, tumba eso, acepta la vicepresidencia y vámonos con Leonel. Ahora, lo más interesante y revelador aquí es, en caso de que finalmente se anuncie esa candidatura colocando a Leonel como candidatura colocando a Leonel como candidato presidencial, aquí lo más revelador sería, ¿qué fue lo que se hizo para doblarle, para tumbarle el pulso a Danilo Medina? ¿Cuál fue la negociación? Yo podría arriesgarme e inferir lo siguiente. Danilo, lo único que tú tienes garantizado hoy por hoy es la presidencia del partido. Que tú vuelvas a ser candidato presidencial del PLD en función de que Luis Abinader reforme la Constitución, lo cual te habilitaría ipso facto, eso está por verse. Pero lo único que tienes seguro es la presidencia del partido. Y eso quedaría comprometido si tú te sigues oponiendo a esta alianza presidencial en primera vuelta que lleva a Leonel como candidato. Porque inmediatamente pasan las elecciones. Tú sabes muy bien, Danilo, que venderte como el obstáculo para esa alianza presidencial en primera vuelta será el argumento de quienes quieran o pretendan arrebatarte la presidencia de la organización. Pero si tú te conviertes en el motor de esa alianza a última hora, pues bueno, ya tú habrás fortalecido tus credenciales para seguir siendo el presidente de la organización. La otra sería básicamente que Danilo Medina se arriesgó a dejar todo para última hora, apostando con que dejar las cosas para última hora, pues entonces provocaría que el propio Leonel y algunos sectores en el PLD que le son desafectos tuviesen como que ceder más. Me explico, no es lo mismo negociar en medio de la tormenta con un clima de calma aparente, asentarse a negociar cuando la tormenta no solo nos cede, sino que ya lo que se tiene por seguro es que al segundo siguiente la misma aumentará. Y Danilo Medina, queriendo pescar en río revuelto y capitalizar todo eso, habría decidido esperar a última hora. Ustedes recuerdan que yo les dije, no se crean, y lo dije en un capítulo anterior, no se crean que porque la Junta ya venció el plazo para las alianzas de cara a las elecciones de mayo, no se crean ustedes que eso va a detener las negociaciones, las conversaciones. Y dije, eso va a seguir, porque se está apostando a que si hay un entendimiento entre Leonel y Danilo, o Leonel y Abel, ese será un problema que la Junta Central Electoral tendrá que resolver. Y hay un argumento perfecto para eso. Se quiere impedir que la alianza lleve a Leonel y Abel. El oficialismo dirá, están fuera de la ley, el plazo se venció. Pero, a la hora de la verdad, usted y yo sabemos perfectamente bien que la Junta Central Electoral no va a aguantar esa presión. Usted y yo sabemos muy bien que la Junta Central Electoral no va a permitir que crezca, ¿no? Como si fuese un alud constante el argumento que puede, a su vez, abrir las puertas para que se cuestione lo de mayo en base a un supuesto entendimiento de la Junta con el oficialismo al evitar reconocer una candidatura monolítica entre, digamos, Leonel y Abel Martínez. Digo Leonel y Abel porque, en verdad, es menos probable que nos enteremos de que el asunto sería, un ejemplo, Abel Martínez o Mar Fernández. Lo cual también pudiese ser, pero entendemos que es más probable que escuchemos el binomio Leonel-Abel en vez de Abel Martínez y Omar como candidato vicepresidencial. Quiero sus opiniones sobre todo esto en base a este tema. Como se deja ver bien claro, reitero, quise hacer este análisis de una manera que lo que aquí se expone no se comprometa con lo que se va o está pendiente por anunciar al momento de la filmación de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Déjame tu comentario, suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta estos contenidos. Recuerda que nuestras plataformas suman al mes más de 10 millones de impresiones y tenemos una fórmula para que tu marca también se exponga con esos alrededor de 10 millones de impresiones de YouTube a través de nuestros paquetes publicitarios. Gracias por tu atención. Ah, bueno, se me quedó el teléfono. 829-741-361. Escríbanos ahí. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.